Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Grubderla y bienvenido a usted a su canal jugando en serio. Vamos a por un poco más de Reikor. Reikor, jajajaja. Y pues bueno, este juego es bastante bueno. Solo que me está pidiendo que encuentre más de las pilas. Según. Ahí estás. Ahí estás. No. Diablos. Me equivocé de orden. Ahí estás. Y. No manches, no. No. Y todo por extraer el núcleo. Es que yo dije sí, pero es que el rayo láser me quitó. Me quitó este. Me mantuvo así. En estado de stunneado. No me digas que está hasta aquí arriba, no creo. Está supuestamente aquí. Ah, aquí debe estar. Amiga pila, tú vas aquí. Amiga pila, tú vas aquí. Me voy a salir. A ver. Según esto. Debería haber uno por aquí. Hay uno en esta excavadora. Ah, mira. Ahí estás. Bueno, ¿y cómo me regreso? Oh. Ahí estás. Amigo, tienes. Aquí estás. Falta creo que ya más una. Pero aquí me dice que me falta otra. Sí, dice que arriba ahí me faltan algunas cosas. ¿Cómo llego hasta allá? Ahí está. De esta parte sí, pero de esta. A fuerzas necesitaré al robot. Tal vez chance. Y sí, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor y es después. Puede ser. Por el momento vamos a la parte principal de la campaña. Ya después veo qué es lo que podemos hacer. Ahí estás. ¿Por qué sí me lo está marcando? ¿Cómo es que me terminó matando el otro? No lo entiendo. Me acuerdo que por aquí había una entrada. A lo mejor ya adentro también hay gamas y tents. Lo logramos, Mac. Estos núcleos nos... Se subió arriba. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Se me pasó la mano No manches La conseguí O sea, la conseguí da golpe No manches Es que sabes que el logro era así Ese propulsor es Ese robot es el más castroso Porque primero checa si hay alguien Y después no le puedes causar daño Y ya tú se te avienta Y tú dices, ¿qué onda con ese tipo? Tengo 30 mil No sé para qué diablos escriban esos Pero bueno, es lo que tengo Tenía que enfrentar a los enemigos Porque siempre es así Supongo que aquí no hay nada Espérate Está curioso Pero bueno, supuestamente aquí no hay nada Bueno, hay un disque núcleo Pero a lo mejor estoy seguro que es parte de la historia Sí, es parte de la historia Aquí hay algo también arriba Pero no sé cómo llegar Eso lo hace un poco más Interesante Bueno, vámonos al punto Es que estoy seguro que hasta que nos den el robot No vamos a poder avanzar Entonces mientras voy a estar aquí atascado Con lo mismo Sabía yo que esa Ahorita regresa Espérame Listo Es que parece que mi gata Se quedó atorada Y quería que le ayudara a salir Luego a veces pasa Pero como Legos son muy silenciosos Los gatos no te las cuentan Y cuando entraron ¿Qué onda? ¿Un upio verde? ¿Un upio verde? Ay, no manches, no manches, no manches No me quieres stunear No, no Él no, primero el lobo Ahí está No manches, no manches, no manches No manches No manches Dale No manches, se trabo el vato Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya eres mío Hmm No fue un poco más ¿Por qué hace rato Me marcaba esto? Extraer Ahí está ¿Qué es? No manches No jodas No manches, no manches 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 Queda algo otra. Ahí está. Ahí está. Era para conseguir el núcleo, pero no manches. Casi me mata. Y luego... De hecho, necesitas cierta cantidad de núcleos para entrar a ciertas áreas del juego. O sea, pero núcleos prismáticos. Entonces, así como vayas avanzando. Si tú tienes cierta cantidad de ítems. O de núcleos prismáticos. Tú puedes entrar a ciertos calabozos. Por ejemplo, estoy seguro que este es un calabozo. No, creo que es algo similar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Necesito tirar primero a este. No manches. Yo no pensé que se iba a morir. Ya casi llegamos a la señal. Espera. ¿Otro reptador? Sí. Sí. Les digo que esto está raro. Todo rey corre raro. Pero... Me encanta. Me emociona más que la idea de volver a rejugar Resident Evil 6. Pero tengo que acabarme estos dos. Porque... Lo tengo que dar de baja. O conseguir un trabajo. Pero también me voy a quedar sin tiempo. De por sí, ando corto de tiempo. Y tengo un trabajo menos. Pero... Realmente tengo que avanzar. No puedo quedarme aquí. En lo mismo. Como que es castroso. Estar ahí atorado. ¿En qué? No sabes qué vas a hacer. Mac, espera. Activé mi señal hace cinco días. Tu unidad K9 se tardó mucho en encontrarme. ¿Está bien? Mac? Está bien. No le ha afectado lo que está volviendo locos a los otros robots. Todo el planeta enloqueció. Kipren. Mantenimiento. Yul Adams. Atmosfera. He tratado de conseguir piezas para mi pierna. Pero los núcleobots grandes siguen sin acercarse por aquí. No soy tan rápido para... Cazarlos. Y ese... Le da mucho miedo salir solo. Pues, si quieres. Aquí ya buscaremos lo que necesitas. ¿Sí? ¿Sería genial? Mira. Para ti. Lo vas a necesitar. En el reptador tengo una lista de lo que necesito para la pierna. Te la enviaré por la radio. Ok. Claro. ¿Y Yul? Me alegra no estar solo aquí. ¿Y a mí? Qué bonita amistad. Te copias. Te escucho, Kai. Dime. Las piezas que necesito deben estar en una colonia de núcleobots. Neutral. Blanca. Ah. Bien. Estamos en camino. Por eso. Violet. Pues, vamos de nuevo. Eso. Ese de los desafíos en corta distancia. Yo ni siquiera sabía que era para un núcleobot. Hasta que de repente me dijo el núcleobot. Suprame, motherfucker. Ya no mames. Los reptadores fueron diseñados para hacer hábitats temporales. Cuando los equipos despertaran, vivirían en torres residenciales y en edificios cercanos a sus áreas de trabajo. No llega. Bueno. Se hace su esfuerzo. Ese era el cazador. ¿Por qué me hace así? Es porque se atoró. Ya. Supimos que podemos derrotar a uno de esos pueblos. ¿Para qué nos quedamos? A ver. Cómo lo enfrentamos. Ya mejor. Seguimos derecho. Ah. Aquí. Pero si aquí no hay nada. Este debe ser el lugar. Oye, Kai. Llegamos. Excelente. Las piezas que necesito las tienen las arañas híbridas. Las verdes. Pan comido. Bueno. El problema es que no les gusta la luz del sol. Tendrás que buscarlas debajo de la arena y sacarlas. Podemos hacerlo. ¿Verdad, Matt? ¿Verdad, Matt? Bueno. Supongo que debe ser aquí. ¿Puedo ir? ¿Tienes la pista, Matt? ¿Hm? Ve y mira. Supongo que no encuentra nada. Tengo muchos mensajes ¿Por qué? Bulo, bulo, bulo Ok, ok No eras una cosa de un juego Se supone que tengo que encontrarlo entonces ¿Dónde hay cada arena? Dudo que encuentre algo ahí A ver, ¿qué tal aquí? ¿Nada? Parece que encontró algo No No, no encontró nada Aquí sería más razonable porque el campo de visión es más grande ¿Tienes la pista, Mac? A ver No encontró nada ¿Eso es como eléctrico, será? Yo estaba pensando que tal vez estaba aquí No encontró nada Es que estos hoyos no son normales ¿Tampoco? ¿Tienes la pista, Mac? No Se me está acabando el espacio No encontró nada No sé dónde diablos estará A ver, aquí ¿Tienes la pista, Mac? Y apagué el cronómetro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué castroso! Esto es raro Encontró algo bajo tierra ¿Y qué es? ¡Mac! ¡Capa! ¿Tienes la pista, Mac? Para encontrarla Esto va a ser un poco tardado ¿Estaba pensando quizás aquí? Veamos Oye, estos se alejaron demasiado Sí, ya estamos alejados demasiado ¡Gabba! Esta dice de verdes Y reúne pistones de resorte Pero es toda la arena que hay ¿Tienes la pista? ah chingados, ¿dónde estará? supongo que no encuentro nada entonces por qué me marca aquí si no encuentro nada dice que odian la luz pero pero aquí están veamos si hay algo aquí que castroso dice que es aquí pues bueno, vamos a dejar estos desde aquí y encuentro el robot, ahí pongo otro nos vemos